Este grupo de científicos internacional de aproximadamente unas 10 personas componen el equipo de este año que dará comienzo a la campaña Antártica 2019-2020, que permanecerá allí un año. De esta manera, el Instituto Antártico Uruguayo da comienzo a la primera fase de la campaña de verano austral, que durará hasta abril y en la que se llevará a cabo los proyectos científicos, tecnológicos y logísticos planificados para este año. El investigador español del SESIC, Andrés Barbosa, es uno de los científicos que permanecerá 10 días en la base científica antártica Artigas. Esta es la decimocuarta vez que pisa la Antártida, por eso habla con propiedad de la preparación para un viaje de estos. Prequiere un poquito de paciencia, tranquilidad en la preparación y sobre todo mucha ilusión y mucha pasión por trabajar allí, que es lo que nos mueve a todos. Por otro lado, su compañera sudafricana de la Universidad Nelson Mandela, Amanda Lombard, se mostró más nerviosa ya que será su primer trabajo en el Polo Sur. Se lo conté a todos mis amigos, se lo conté a todos mis amigos, mis compañeros, todo el mundo está muy emocionado y configuré una respuesta automática en mi correo electrónico que decía déjame en paz, estoy en la Antártida. Después de seis horas de viaje en la aeronave Hércules 630 de la Fuerza Aérea Uruguaya, desde Montevideo hasta Punta Arenas y tres horas hasta la base de Artigas, la expedición llegará este miércoles a la Antártida. ¡Gracias!